¡Estamos en Monserrate! Hola a todos, me llamo Chris Pablo y soy de Canadá. Y hoy vine con mis amigos a Monserrate para conocer este lugar. Quiero invitar a mis paisanos de Canadá a venir a Monserrate, acá, porque aquí podemos ver a Bogotá, la ciudad, y también al paisaje, los bosques, que son buenísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!